donde quiera que yo voy yo veo la luz yo no veo personalidades yo veo la luz yo no veo enfermedades yo veo la luz yo no veo carencias veo la luz y la realidad de quienes somos en Cristo es la fuente para la vida en esta tierra y cuando tú caminas con este conocimiento no vas a tener que hacer nada más todo va a venir a ti tú vas a ser el campo electromagnético que empieza a atraer todo lo que necesitas todo lo que necesitas cada uno de ustedes tiene la luz cada uno de ustedes tiene la sanidad cada uno de ustedes estuvo en Cristo antes de la fundación del mundo empieza a verte como realmente eres y no lo que tú piensas de ti mismo Padre te doy gracias por la luz que está en cada corazón aquí y yo te pido que esa luz incremente en amplitud cada día que la frecuencia de esa luz vaya en incremento de tal manera que todas las enfermedades desaparezcan como sombras toda la luz hace desaparecer las sombras todo se vuelve fácil en esta vida no tienes que estar tratando Dios lo está trayendo ya a ti quiero que te veas a ti mismo completamente sano quiero que te veas a ti mismo fuera de pobreza y de carencia vete de la manera que quieres ser y deja que Dios manifieste eso en tu vida y pelea contra todo pensamiento que te distrae de lo que es realmente lo que tienes que creer pasa tiempo en la presencia de Dios que nada te distraiga despiértate temprano sepárate de tanta máquina y de tanta tecnología toma ese tiempo para estar en la presencia de Dios y deja que Él te cambie de adentro hacia afuera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!